Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Arrebatos inexplicables, porque aquí hay gato encerrado, hay misterio y hay terror. Francisco Martín Moreno, te saludo con mucho gusto. Buenas noches, ¿cómo estás? Igualmente muy bien, querido Charlie. Bueno, pues sí, fíjate que todo esto que estamos analizando, digamos, supera a la mejor de las novelas. Ya lo decía muy bien mi querido maestro Gabriel García Márquez, decía que muchas veces la realidad supera a la mejor de las ficciones. Y tenía razón, ¿no? Es muy extraña esta declaración de López Obrador en el sentido de que él sabía con anticipación que se iba a publicar ese video. Cuando ese video, el que lo grabó intencionalmente fue el señor David León. Es claro que él fue el que lo grabó. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Él lo grabó, Charlie, por sus pistolas? O sea, ¿él decidió grabarlo? Él tenía... Vienen más preguntas como si fuera un acusador, un fiscal, ¿no? Él tenía un millón y pico de pesos nada más para ese momento, porque es claro que ya se ven entregadas otras cantidades a lo largo del tiempo. Con el paso del tiempo. Entonces, número uno, él grabó solo, sin ninguna instrucción. Él tenía esos recursos para pagárselos al hermano de López Obrador. Entonces, sí, sí son situaciones complejas, porque él lo filmó solo. O sea, él dejó prendido la cámara o el celular o lo que haya sido. Él se llevó el micrófono intencionalmente a la mesa, sabiendo que estaba grabando por instrucciones de quién y por qué. Entonces, el hecho real, no podemos ver estos acontecimientos, Charlie, como una fotografía, porque nos equivocamos. Yo creo que como tenemos que ver es como una película. ¿Quién financió esto? ¿Quién instruyó esto? ¿Con qué objetivo? ¿Y por qué lo sacan también en este momento? O sea, son preguntas que vale la pena hacernos para ver qué fue lo que sucedió. Porque yo estoy convencido que el señor David León no tenía ese dinero en su poder. Y sobre todo saber por qué fue a dar también a la Secretaría de Gobernación, encargado de un área tan importante como la que él dirigía. Bueno, dice el presidente López Obrador hoy, Francisco, que este video es consecuencia de las molestias que genera que se limpie el país de tanta corrupción. Entonces, la pregunta que volvamos a las preguntas. Entonces, ¿quiere decir que lo que dice el video es falso? Porque es lo primero que tenía que preguntarme. ¿Es parte de un complot? ¿Es parte de una conjura? Y si es parte de un complot o de una conjura, de una respuesta de los sectores ofendidos, ¿quiere decir que es falso el video? Porque lo que tenemos que cuestionarnos no es si es una conjura o si es un complot, sino lo que tenemos que preguntarnos es si es cierto o no es cierto. Porque para que no cambiamos el tema, ¿no crees, Charlie? Creo que eso sería lo importante. Si es la respuesta de sectores ofendidos, bueno, eso no desvirtúa de ninguna manera la realidad de haber recibido cantidades crecientes de dinero desde el 2015. Porque eso es lo que estamos hablando, no sé si es una conjura o si es una respuesta. ¿Es cierto o no es cierto? Y no cambiemos la litis. Y no cambiemos la litis. Lo que queda claro, Francisco Martín Moreno, es que estamos ante la temporada no solamente de videoescándalos 2.0, como alguien decía, sino de cara a las elecciones, de cara a la consulta popular de revocación de mandato, etcétera. Esto es la temporada de hostilidades abiertas y van a volar hostias en un lado y del otro. Pero te lo pondría en términos metafóricos, Charlie, querido. Yo te diría que López Obrador lo que hizo es venir a agitar el avispero. Está agitando un avispero y no hay enemigo pequeño. Entonces, claro que ahora hay muchos que también tienen mucho que decir y tienen mucho que opinar, porque te puedo asegurar que no es el único video que existe y van a salir más videos. Porque, claro, agitar el avispero tiene sus consecuencias. Y por ello es que yo creo que ahora mismo en este video hay muchas preguntas que nos podemos hacer y más preguntas con las que van a surgir de aquí en adelante. Porque conjura o no, fue una aseveración tremenda la que se hizo con este video y más la que está haciendo ahora el propio presidente de la República, agitando también el avispero, llamando a los medios de difusión para que promuevan todo esto. Y creo que muchos de sus aliados, de su gabinete, pues no son aves inmaculadas, Charlie. Entonces, creo que ya viene lo de ese principio físico, ¿no? A toda acción corresponde a una reacción en sentido contrario y con la misma potencia. Entonces, creo que tenemos que prepararnos para todo ello porque vamos a ver la feria de los videos en los próximos días, querido Charlie. Sin duda alguna. Francisco Martín Moreno, te mando un abrazo, premio Nobel. Otro para ti. Feliz fin de semana para ti, tu audiencia, querido Charlie. Gracias. Igualmente, igualmente. Francisco Martín Moreno y sus arrebatos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.